VIVIMOS EN UN ENTORNO QUE ES INCREÍBLE, PERO LA GENTE NO PESTA ATENCIÓN. YO SOY FOTÓGRAFO QUE HABITUALMENTE FOTOGRAFIO TEMAS COMPLICADOS. ENTONCES TENGO QUE DEDICAR TIEMPO Y A PESAR DE QUE ES MUY BONITO Y QUE FÁCIL, NO LO ES. En su día habíamos hecho un juego de fotografiar a la focha, que es el ave más común allá, junto con los patos. Y un día Unai dijo ¿por qué no lo hacemos cada día? Llevaba una cámara, vamos a hacer un vídeo, y una foto cada día explicando qué son las fochas y luego ya veremos. Los alumnos tienen que trabajar sobre algo muy local y muy cercano, están muy motivados. Los alumnos celebraron el día mundial de los bosques, celebraron un día donde todo el centro, desde infantil a secundaria, participó. Entonces cada clase lo que hizo fue apadrinar un árbol, entonces hicieron sus propuestas de actividades para que cada tutor, desde infantil a secundaria, aunque no tuviera una formación ambiental, pudiera desarrollar una actividad de matemáticas, lengua, historia, etc. Está muy bien eso. Y tocaban todas las áreas y tocaban todas las edades en el mundo. Es una actividad fundamental. Sí, es fundamental. En el tema del juego, que el artista manejo vive en los últimos años de primaria también, pero luego ya a medida que vas llegando a secundaria, a lo mejor en el aula, no todavía profesores de la iglesia. Y es que juegos son mucho break, es un juego. O sea, break es un juego. Sí, 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 sí. Es un juego. Es un juego. Pero a otros niños les puedes hablar directamente de vamos a jugar. Sí. Y entonces, yo creo que para mí es una de las claves. Sí. El comentario tuyo me parece muy cierto. Así pasa. Un poco a la origen del proyecto hay la necesidad de pensar cómo se pueden cambiar las cosas. Es decir, estamos hablando de innovación, estamos hablando de innovación educativa. Parece totalmente surrealista pensar que observar es lo más cercano a la innovación en la educación. Estamos hablando aquí, a lo mejor, de educación a la ciencia. Estamos hablando de educación en valores. Estamos hablando de todo un punto de partido de qué significa innovar. Como herramienta metodológica les interesa mucho trabajar en fotografía y edición de vídeos para trabajar los contenidos que a nosotros nos interesan. En realidad era casi una estrategia nuestra. Y ellos están colocando trabajos en cortos en tercero de la ESO y fotografía en primero. Muy buenos trabajos que me encantaría. Ah, pues bien, bien, bien. Es que lo que tienen las nuevas tecnologías es que les motiva muchísimo y que les permite hacerlo ellos mismos. O sea, ellos mismos con seis años puedes abrir un blog y alimentar el blog, hacerle fotos, poner tus textos, crear, meter los vídeos y lo saben hacer. El tema en que vosotros estáis es el tema de apropiación del espacio y el trabajo de Andoni es un trabajo de redescubrir el entorno. Yo creo que detrás del proyecto de Andoni y detrás de vuestros proyectos hay la necesidad de reinventar una relación. ¿Vale? Que un padre y un hijo con un smartphone puedan dedicar, si no media hora, diez minutos cada día, a hacer algo juntos y sacas una foto y empiezas a jugar. O sea, es la introducción de lo lúdico dentro de la relación educativa. Aquí, en los casos del medio, esto es el proyecto también de Andoni. Lo que hay detrás es cambiar la relación entre un adulto y un niño, es cambiarla. Y esto... Es la introducción en valores que necesitan... ... ... ... Gracias por ver el video.